Hay que tener mucha fe y poner, yo digo, los sueños se empujan con transpiración. Es como un chico, dice, yo quiero ser abogado. Tiene que estudiar, y mucho para ser abogado. La abogacía no va a llegar sola, va a llegar con el esfuerzo de él. Pero es posible con el esfuerzo, ¿no es cierto? El último sueño, de todo lo que soñé, se cumplieron todos menos uno. Que fue ir al espacio. Yo creí que iba a ir al espacio. Y en julio, mi hija me pagó unos pasajes y me llevó a Cabo Cañaveral. Y ahí volé simuladores y todo, y un poco fui al espacio. Y de los que se cumplieron, en realidad, ¿nos elegiría uno para compartir? Sí, que no lo dije hoy. Resulta que, entre todas las cosas que leí, leí sobre pintura. Y en pintura, admiré mucho los cuadros de Botticelli, que es un gran pintor. Y había una chica con un rostro especial. Y yo dije, quiero casarme con una chica como esa. Pero pensaba que era imposible. Hasta que un día, conocí a mi señora. Y dije, esta es la chica del cuadro de Botticelli. Y una hora después que la conocí, le dije, con vos me voy a casar. ¿Vieron? Recién mostraba a mi hija que es hermosísima. A mí no sale, precisamente. Sale a mi señora. ¿No es cierto? Y ella, este año cumplimos 44 años de casado, más 3 de novio. 47 años con ella, casi un cuarto de la historia argentina. Y es el sueño más lindo que nunca. Comodoro, ¿nos podría transmitir qué era lo que sentía? Usted lo contó muy bien recién. Cada vez que le tocaba pilotar un avión justo antes de subir al avión en la defensa de nuestras Malvinas. Yo tenía mucho miedo antes de despegar. Después ya no. Pero era mucho miedo. Temblaba. Temblaba mucho. Nosotros tenemos muchas cadenitas, cositas. Bueno, parecía un... No sé, una matraca. Yo como temblaba, ¿no? Cuando iba subiendo al avión. Cerraba la cabina, todo llegaba. Y en el momento que despegaba las ruedas del avión se me pasaba. Pero el miedo previo era mucho. Y después, yo tengo una grabación mía, el 25 de mayo, que digo, mire, rinque atrás, todavía nos están tirando. Pero como quien dice, algo simple. Y nos estaban tirando desde dos fragatas poderosísimas. En esto de reconocer a quienes lucharon por nuestras Malvinas, un reconocimiento que llegó tarde y que creo que nunca fue suficiente, hay una parte de los excombatientes que ha llevado la peor parte, que es los que estaban en tierra. Bueno, el que está en tierra sufre no solo el ataque inglés, sino el frío, la lluvia, los pies de trinchera y demás. De los dos bandos. También de los ingleses. Entonces, por ejemplo, hay un oficial del ejército que se llama Castañeto, que era Comando, y él decía esto, el dolor y el sacrificio del hombre que está en tierra. Entonces, merecen un reconocimiento especial. Merecen un reconocimiento especial.